En los partidos de fútbol oficiales de equipos profesionales con jugadores muy bien capacitados resulta muy difícil ver cantidad de goles. Pero en 2016 se vio un partido de magnitudes de récord Guinness 44 a 1 le ganó un equipo a otro de la segunda división en Ecuador. Hablamos del Pelileo, equipo que el 22 de mayo de ese año arrasó con el Indy Nativ, equipos de la B del país ecuatoriano. En toda la historia, en esa categoría nunca se había presentado una goleada de esas magnitudes. El jugador más resaltado de ese particular partido fue Ronnie Medina, quien anotó en 18 oportunidades. El certamen se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, al cual asistieron cerca de 300 hinchas que atestiguaron el insólito resultado. Durante los dos tiempos de 45 minutos, ambos equipos jugaron con las plantillas completas, pero el equipo local, es decir el Pelileo, metió 24 goles en el primer tiempo y 20 más en la segunda mitad. El otro jugador estrella, aparte de Medina con sus 18 aciertos, fue Carlos Manzano, quien logró anotar 6 goles, y Joel Soto, 5 anotaciones. El resto fue autoría de los demás jugadores de la plantilla del equipo local, exceptuando al arquero. De acuerdo con los análisis de diversos medios deportivos, este resultado de 44 a 1, llegó a superar el registrado en el récord mundial como la máxima goleada de la historia del fútbol, que se nutrió de 36 goles a cero, ganando el equipo inglés Arbrot al club de Bonacore en el año 1885. Los hinchas del Indy Nativ estaban desesperados en el primer tiempo. Ya en el segundo, al ver que la cuenta superaba los 25 goles, sus caras ya reflejaban cierta resignación deprimente. Después de casi un siglo y medio, no se veía un marcador tan extremo en una categoría de ese nivel del fútbol.